su participación en el negocio televisivo. Bueno, cuando el presidente decide renunciar, yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente renunció esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, yo digo quién estaba, qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. Esa anticipación de la entrega del gobierno tiene un acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Parte de ese acuerdo es sancionar con las mayorías peronista y radical en el Congreso un paquete de leyes. La más importante de ellas fue la ley de reforma del Estado que levanta el impedimento que pesaba sobre los empresarios de diarios para tener licencias de radio y de televisión. Recordemos que por aquellos años el grupo Clarín llegó a vender un millón de ejemplares los días domingo. Es decir, una cifra que lo transformaba como ellos mismos se promocionaban en el diario de mayor venta en Habla Hispana. Le daba una rentabilidad muy importante en el económico, pero su siguiente crecimiento tenía que ser hacia la radio y la televisión. Y en ese sentido, se inicia con Radio Mitre de manera indirecta para luego, ya con el gobierno de Menem, conseguir el objeto más preciado que es Canal 13. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del ONCE. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable la opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, un millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso? ¿Amaris, o está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Pero es una heredia. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede periscar acá? ¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Es decir, la nuestra fue la primer privatización irregular y la más irregular de todas, porque le había dado la intervención a quien iban a ser los dueños, que ya estaba pactado. Es una irregularidad absoluta, porque le entrega el canal a Clarín, sabiendo que ya lo iba a privatizar en desmedro de las demás empresas que se iban a presentar a la licitación, se lo entrega y durante esos seis meses normaliza todas las cuentas a su favor. Entonces, después de saneada la economía de la empresa y luego de ser privatizada y tomar posición formal, Clarín tenía en Canal 13 una empresa totalmente saneada y no de una empresa del Estado, sino que ya la manejaba ellos durante esos seis meses. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!